Hola, bienvenidos, soy Isabela y esta es la lectura semanal terapéutica, esta vez con el consejo de la semana interactivo, donde tú podrás escoger el mensaje especial que las cartas tienen para ti, desde tu intuición. Para elegir una carta debes de concentrarte, respirar y vibrar con la carta y la figura que más llame tu atención. En este momento para los que me están escuchando en el podcast y no pueden ver las cartas ni las figuras que tengo aquí, les comento, pueden elegir dentro de tres cartas o tres figuras, encima de cada carta hay una figura, la estrella, la luna y una caracola. Es el momento en que respiras, concentra tu atención, enfoca tu intención y elige una figura. Repito, estrella, luna o caracola. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Para aquellos que eligieron la estrella, su carta es el carro, que representa la movilidad, el dinamismo esta semana. No te quedes quieto, no te quedes quieta a moverse, dirígete hacia lo que tú quieres. Retira bloqueos mentales con fuerza, con valentía y entonces vendrán cambios. La carta también es trabajo y el éxito. Así que con disciplina y con capacidad para dominar las situaciones y las emociones y controlando todo impulso, te llevarán ahí, hacia el éxito, hacia el trabajo fructífero. Date espacios para analizar cada situación antes de tomar decisiones finales o accionar ante situaciones críticas. Mantén el balance en todas las áreas de tu vida, recordando que en toda situación existe el yin y el yang, lo positivo y lo negativo. Mantén ese equilibrio. Tus palabras clave son éxito, avance y control. Para algunas personas vienen viajes cortos o largos, quizá una salida por un día, una tarde o una noche. Es bueno que aproveches estas salidas porque te beneficiarán. Para aquellos que eligieron la figura luna, la carta para ustedes es la reina de bastos, una figura autoritaria y de gran fuerza, poder, con un carácter dominante, lista o listo para no dejarse derrotar ante nadie. Y esa debería de ser tu postura esta semana. Los sentimientos y acciones deberán orientarse al empoderamiento. Mantente fuerte, desafiante, rebelde, firme, pero sobre todo y más allá de eso, con un corazón con buenas intenciones que lucha con sentido y razonamiento por sus ideales o la justicia. No te quedes callado, no te quedes callada. Si existe ante tus ojos algo injusto, algo con lo que no estés de acuerdo o no corresponda, tienes que hablarlo, tienes que resolverlo. Mantente honorable, con generosidad y aprovecha tus grandes dotes como líder. Podrías descubrir que tienes un gran potencial, el cual no creías tener. Ten confianza en ti. Encuentra ese valor y fuerza para controlar tu vida y tus acciones. Las palabras clave esta semana son independencia, seguridad, empoderamiento, energía positiva. También prepárate para recibir noticias importantes esta semana. Y para los que eligieron la caracola, con la carta del oráculo mapa mágico y el mensaje con su carta es Stock in the Man o Atrapado en el barro. Si por ahora te sientes estancado, estancada, que las cosas no están avanzando o que existen bloqueos, esta carta te invita esta semana a relajar tu mente y analizar. Pues es momento de conservar tu energía y no dejarte llevar con malos pensamientos o pesimismo. Es momento de respirar, darte un momento para llenarte de energía y coraje para que no se aleje tu enfoque de lo que tú quieres lograr. Mantén tus objetivos, centra tu atención en tu meta y no malgastes tu tiempo, así como tu energía en cosas que no tienen sentido. Ya que a veces una lucha sin sentido te lleva a lugares más confusos. Y si te detienes por un momento a analizar y tomar fuerzas, será más fácil que encuentres estrategias para observar soluciones u otros cambios para avanzar, así como para recuperarte o reagroparte. Solo es un alto, no una derrota. El universo tiene un plan para ti. Hay dos opciones que deberás de tomar. Puedes luchar en el barro y no llegar a ningún lado o a ninguna parte o tomarte un momento para observar dónde te encuentras. Luego observarás estrategias para salir y ya afuera te lavas, te secas para seguir adelante, que te espera una aventura mucho mejor y verás que los tiempos son perfectos. Ya lo verás. Gracias por estar aquí en esta lectura interactiva. Regálame tu like, comentario, comparte. Es muy importante. Ayúdame a seguir adelante. Que tengas linda semana. Chao. 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 Chao.